El director de la Agencia Agraria San Román, José Álvarez Delgado, destacó la importancia de priorizar el presupuesto correspondiente para el sector agricultura, el mismo que viene siendo afectado debido a la sequía. Que ellos mismos han aprobado. Hay un presupuesto de 134 millones de soles asignados para Puno para un poco aliviar esta situación de la sequía. En ese presupuesto está contemplado todo el plan de contingencia que la dirección regional agraria alcanzó al gobierno regional y el gobierno regional alcanzó al Ministerio de Agricultura del Hino. En ese plan de contingencia está la adquisición de materiales, digo, la adquisición de alimentos para ganado y básicamente la adquisición de alimentos que están. Son 134 millones de soles que van a manejar los cuatro ONPs, que son directamente encargados, directamente dependientes del Ministerio de Agricultura. Estamos hablando de agro rural, el PEL, el ALA y el INEA. En relación a la campaña agrícola, que debe iniciar en el mes de septiembre, el especialista considera que si la falta de lluvias persiste, podría tener graves consecuencias en la producción de la región de Puno. La campaña agrícola en sí ya empieza en este mes de septiembre, teóricamente se dice que empieza en agosto, pero no es así. Muy pequeña parte, unas zonas húmedas, en circunacustra, empieza en agosto, incluso hasta en julio ya empieza. Pero básicamente en la gran campaña agrícola empieza en este mes de septiembre, la quincena de septiembre para adelante. Los primeros productos que se siembran son las habas, la quinoa. Y ahí viene en octubre, noviembre lo despapa y al final la instalación de pastos forrajes para ganado. Además subrayó que los productores agrícolas están esperando las lluvias, los cuales deberían manifestarse hasta los meses de noviembre y diciembre. Bueno, lamentablemente como se está viendo el tiempo, como todos estamos viendo, muy probablemente se esté retrasando esta instalación. Pero ojalá que en las zonas húmedas ya se esté empezando a sembrar, como repito, las habas y la quinoa. Esperamos, esperamos que en estas semanas pueda haber algo de humedad, algo de lluvias para que inmediatamente se siembre, principalmente en nuestra región Puno, el cultivo de la quina. ¡Gracias! ¡Gracias!